¿Se la ha perseguido por más? Y Sinta se la ha seguido por... ¡Lista! Las contornadas tendrán una ventaja de 10 segundos. Y estas contornadas no hacen bien al principio. Como usted tiene competencia, usted ha tenido escalada de rocas. Y le está dando buenos resultados. Sinta también luce muy bien. 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 ¡Gracias! Gracias.